Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar el tema viendo las diferentes formas jurídicas que podemos tener para constituir una empresa. Vamos a comenzar por una de las más extendidas, que seguramente la conoceréis, con el nombre de autónomos. Es lo que se conoce como el empresario individual o autónomo. Las características que va a presentar el empresario individual o autónomo es que el empresario autónomo actúa como persona física y realiza las operaciones en nombre propio. Cualquier operación que realice la empresa, digamos que es como si la realizara la misma persona. El ser empresario individual permite tener un control absoluto sobre la dirección y la gestión de la empresa, ya que eres el único socio y además la empresa eres tú mismo. Esto nos lleva a la tercera característica, que es que como la empresa y tú sois la misma persona legalmente, el empresario individual responde de forma ilimitada de las deudas de la empresa. Quiere decir que no solamente responde por operaciones comerciales de la empresa, sino que también responde con todo su patrimonio, con todo lo que él posee. Imaginaros un autónomo que tiene una furgoneta y una serie de maquinarias, y por lo que sea va acumulando deudas. Bueno, cuando se le exige el pago de las deudas, no solamente se le puede limitar a lo que posee en su parte empresarial de la furgoneta o la maquinaria, sino que se le puede exigir sobre todo lo que la persona posee, ¿vale? Las tierras, su vivienda y cualquier otra propiedad o riqueza que posea. Una característica que la diferencia frente al resto de las demás formas jurídicas es que va a tributar por el IRPF. Este impuesto, los beneficios que la empresa pueda obtener, los va a tributar como si fuera persona, ¿vale? Es el que solemos presentar cualquier persona trabajadora o cualquier persona que resida en España. Después, además, trimestralmente, tendrá que ir haciendo las declaraciones de IVA y, a final de año, presentar la correspondiente declaración de IVA. Para el IVA es un impuesto indirecto que lo que graba es el consumo que hacen las personas, pero las empresas, incluyendo el empresario individual, realmente lo que hacen es recaudar este impuesto para el Estado y después lo tienen que ir ingresando poco a poco de forma trimestral. ¿Vale? Y, a final de año, se hace una declaración anual en la que, digamos, que se saldan cuentas con Hacienda de lo que ya se le ha ido adelantando cada trimestre con lo que salga en el total del año. Y la última característica importante que tenéis que tener en cuenta para un empresario individual es que de las coberturas sociales que vimos cuando estuvimos hablando del sistema de la seguridad social lo tienen más limitado que lo que son los trabajadores por cuenta ajena, que son los trabajadores, digamos, normales. ¿Vale? Entonces, los dos grandes aspectos que vamos a ver y que son diferentes a los trabajadores por cuenta ajena y que son muy limitativos en sus derechos es que un autónomo o empresario individual, si su negocio cierra, no tiene derecho a prestación por desempleo. Y, además, no se puede jubilar antes de los 65 años. Recordar que el trabajador podría solicitar prejubilarse, le iban a descontar unas cantidades anuales si se jubilaba antes de los 65 años. En el caso de que seas empresario individual autónomo, no tienes esa posibilidad. Bueno, pasamos a ver ahora la segunda gran forma jurídica muy utilizada, en este caso, por empresas de gran tamaño que requieran grandes cantidades de dinero y cualquiera de las grandes empresas que estéis pensando ahora mismo, que conocéis, van a tener esa forma jurídica que es la sociedad anónima. Por ejemplo, Telefónica, Oranx, cualquier otra que penséis, Mediaset, bueno, cualquier gran empresa que estéis pensando, su forma jurídica es de sociedad anónima. Su primera gran característica es que es una sociedad mercantil que tiene el capital dividido en acciones. Recordad que la acción os sonará porque sale en televisión cada vez que hablan del IBEX 35, es decir, de la bolsa de valores, que realmente son los mercados donde se compran y venden las acciones de las empresas. Que tú poseas una acción quiere decir que te convierte en socio de esa empresa. Una gran diferencia que van a tener todo lo que vamos a llamar sociedades con respecto a la impresión individual es que ahora ya sí hay una distinción entre lo que es la persona física y la empresa. Se dice que las sociedades tienen personalidad jurídica propia. Es como si legalmente fueran dos personas diferentes. Y como tiene personalidad jurídica propia, va a requerir de un proceso de constitución para dotarla de esa personalidad. Es decir, que no se adquiere simplemente con apuntarlo a un registro, sino que va a requerir un procedimiento legal que veremos finalmente cuando ya hayamos visto todas las opciones societarias que hay. La gran ventaja que va a presentar frente al empresario individual, o una de sus grandes ventajas, es que la responsabilidad ante las deudas es limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como socio he puesto una serie de dinero y he adquirido unas acciones, el dinero máximo que yo puedo perder es el dinero que he aportado para comprar las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, mi patrimonio personal nunca va a estar condicionado por las deudas que pueda tener la empresa. Mi responsabilidad se limita únicamente al capital que yo he aportado a la hora de comprar las acciones. Cualquiera sociedad anónima se puede constituir a partir de un socio. Habrá que hacer constar que es una sociedad anónima unipersonal, ¿vale? Pero podrían ser uno, cinco, diez mil, cien mil, un millón. El caso es que el número mínimo es uno. La cantidad mínima para constituir una sociedad anónima son 60.000 euros. Estos 60.000 euros tienen que estar al 100% suscritos. Quiere decir que tiene que haber personas que se han comprometido a poner el dinero. Pero sí que es verdad que en el mismo momento de, digamos, de darle personalidad jurídica basta con haber aportado el 25% del capital. Y luego te dan un plazo de tiempo de unos años para llegar al 100%. Los principales órganos de gestión son el administrador y la Junta General de Accionistas. Mirad, como son sociedades que normalmente tienen más de un socio, el administrador suele ser o bien el que posee un porcentaje mayor de acciones y por lo tanto se autonombra como administrador o en las empresas grandes lo que se hace es contratar a un experto. Y realmente donde los socios participan en la gestión es a través de la Junta General de Accionistas que legalmente se tienen que reunir como mínimo una vez al año para aprobar las cuentas de la empresa y para nombrar o cesar al administrador. Finalmente, lo último que os voy a contar de la sociedad anónima es que son sociedades que tributan ya por lo que se llama el impuesto de sociedades. El empresario individual lo hacía por el impuesto de la renta de las personas físicas porque realmente la persona y la empresa harán lo mismo pero en este caso ya como los socios y la empresa son personas jurídicamente diferentes todas las sociedades van a tributar por el llamado impuesto de sociedades que es el que va ahí, el que grava la obtención de beneficios por parte de la empresa y al igual que el empresario individual también las empresas societarias son recaudadores de IVA para el Estado y por lo tanto tendrán que hacer las presentaciones de IVA. Bueno, con esto y con los ejercicios que tenéis en el libro pues ya tenéis tarea para hoy viernes. Que paséis un buen fin de semana.